Michoacán reportó en las últimas horas 110 nuevos casos y tres defunciones, por lo que llegó a 2.611 contagios y 230 fallecimientos por COVID-19, informó la Secretaría de Salud Estatal. En su reporte diario, la dependencia sostuvo que los municipios con más decesos son Lázaro Cárdenas, Mújica, Uruapan y Apatzingán, mientras que los casos positivos se encuentran en 85 de los 113 municipios del estado. La Secretaría de Salud mencionó que los casos sospechosos son 1.581 y el número de recuperados se incrementó a 1.445. Además, el total de pruebas realizadas llegó a 9.069. Indicó que son 1.563 hombres y 1.048 mujeres los contagiados por COVID-19, en un rango de edad de 0 a 96 años.